Voy a cantarles la historia señores que paso en el Barretal Un hombre y una mujer ya se han muerto en manos de un criminal La luna se hallaba en alto brillando cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna llorando y a su mujer no la halló Bajo las sombras de un árbol muy grande dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde y el otro de su mujer Se acerca tan silencioso el villano que dije ya respirar Iba empuñando en la mano un hada, iba dispuesto a matar Más de sesenta ocasiones su año la saga lograba hundir Y no dejaba de hundir la hija hasta que los vio morir Al ver a su esposa muerta le digo Traidora mereces más Que Dios te apiade de tu hijo en el mundo Que tú pa'l infierno vas El juez que dictó sentencia le dio Tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron hacerme Que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel por eso Voy mi delito a pagar Y si en la cárcel yo sé que están vivos Salgo y los vuelvo a matar